La Independencia de la Nueva Galicia Lucha de Independencia en Jalisco En 1810 al sur de Jalisco, el amo toro se organizó un ejército en Zacualco de 3.000 hombres, armados con palos, soñillas, lanzas y 20 fusiles viejos e inservibles. Por otro lado un grupo de hombres estaban las inmediaciones de la barca y otro en Tepatitlán. Los realistas salieron a combatir a la barca y a Zacualco para evitar que los insurgentes se acercaran a la ciudad. El ejército insurgente venció a los realistas y con esto los insurgentes obtuvieron más armas, municiones, dinero y equipos. También el amo toro logró que se unieran más personas a la causa, así el 10 de noviembre inició su marcha a Guadalajara. El 11 de noviembre entraron a la ciudad de Guadalajara los independistas y reorganizaron los mandos públicos. Hidalgo y Allende son informados de la toma de Guadalajara, son invitados a venir y tomar posesión del mando, a lo cual Hidalgo acepta el 26 de noviembre de 1810. El cura de Guadalajara, José María Mercador, en un grupo de indígenas mal armados para formar su grupo, su objetivo era tomar San Blas porque era el lugar más fortificado en donde se habían refugiado las principales autoridades de Guadalajara, junto a los comerciantes ricos. Este lugar representaba una doble ventaja porque tenía salida al mar y podían obtener nuevas armas, ya que eran enviadas a los realistas. Ante la rendición de los realistas, el cura Mercador aseguró que protegía a los españoles y sus riquezas, con esto tomó la plaza sin dificultades. Cuando Hidalgo se enteró de la toma de San Blas, decide reorganizar la lucha, formó dos ministerios, uno de gracia y justicia y otro de Estado. El 20 de noviembre de 1810 sale a la luz pública el primer diario insurgente, el despertador americano. Para esto, Félix María Calleja ya se dirige hacia Guadalajara. Hidalgo preparó un plan de resistencia, formó un ejército de indígenas, las fuerzas independentistas se instalaron en el puente de Calderón. Cuando el ejército realista llegó, no tuvieron elementos necesarios para atacar y la ayuda no alcanzó a llegar, dando la victoria a estos. Calleja reorganizó el grupo y el gobierno y se tomaron medidas drásticas en la intendencia. Después los insurgentes utilizaron la táctica de crear solo cuando el bando contraer se hubiera distraído, así lograron que el movimiento durara tanto. Para recuperar el puerto de San Blas, José de la Cruz atacó con una tropa de mil hombres y salió vencedor. Mientras tanto, el cura Mercado fue adquisitado por Nicolás Santos de Verdín. El cura Mercado cayó accidentalmente en un barranco y su cuerpo fue recuperado para aceptarlo públicamente. Durante varios días, los realistas ejecutaban a 20 insurgentes en la plaza principal por día, para después colgar sus cuerpos. De la Cruz comisionó por ir para apaciguar al sur. Los españoles sometieron a un considerable número de gravidad. Los insurrectos combatían contra los ejércitos comandados por De la Cruz, Negrete, Del Río, Mora y Collar. Celestino logró aprehender a la motora, el quien falla lo culpable. Fue arrestado, ahorcado y descuartizado. La resistencia en Isla de Mezcala inició a finales de 1812 y se prolongó hasta 1816. Encarnación Rosas reunió en un grupo de entre 60 y 70 personas. José Antónel de Cerratos atacó a Rosas y éste tuvo que retirarse. Rosas reunió a más hombres y atacó de nuevo a Cerratos, propinándole una gran derrota. Los realistas que se habían escondido en Ponchiclar fueron sometidos por los insurgentes y gracias a esto ganaron nuevas armas. Los insurgentes se refugian en el general de Mezcala. La de la Cruz mandó a distintos hombres con sus respectivos ejércitos a atacar a la isla. Todos los ataques fueron fallidos. De la Cruz intenta negociar con los rebeldes ante su negatividad, opta por bloquear la isla. Ante esto, los insurgentes respondieron a más fuerza. El ejército realista no logró obtener ninguna victoria en todo el año de 1813. José María Morelos y Pabón tenían su poder el puerto de Acapulco. Con esto, la nave de Filipina no podían quedarse en el puerto y lo hacían en desablas, logrando un gran beneficio para los comerciantes de Tepic y Guadalajara. De la Cruz comisionó distintas medidas de seguridad, por lo que Guadalajara ofrecía más seguridad que ninguna otra, lo que atrajo a más personas, haciendo que la intendencia aumentara a su población. Se reabrió la Casa de la Moneda, contribuyendo a la minería de la Comercio. En 1815 se capturan a la Moneda. Con esto, el puerto de Acapulco vuelve a manos del centro, haciendo que el nivel de la Comercio de Nueva Galicia cayera. En 1820 se hace una revuelta en España, ya que Fernando VII restablece la Constitución de Cádiz, elaborada en 1812. Esta Constitución afectaba a España y a la Nueva España, atentando contra las intereses de la Iglesia y restando poder a la monarquía española. Por este motivo, los grupos económicos más fuertes entre ellos y la Iglesia se opusieron y lanzaron el Plan de la Profeza para independizar a la Nueva España de España. En 1821, Agustín Descubrido, junto a Vicente Guerrero, firmaron el Plan de Igualagando, por terminado, el Movimiento de Independencia. ¡Suscríbete al canal!